Ahora estamos acá en la Belgrano, en la San Martín, digamos, estamos decidiendo cómo vamos a seguir con esto. Hay una vía judicial que es la que continúa. Nos preocupa que la corrupción de 30 años que sufrimos del gobierno anterior, desde la democracia, haya pasado 5 años y volvemos a los mismos aprietes. Es la primera vez en la vida que me tiran gases lagrimógenos en la municipalidad. La verdad es que es muy vergonzoso que un gobierno municipal, para este caso, decida gobernar en contra del pueblo, en contra de la voluntad popular, que se nos rían la cara, que haya hecho el día, hoy es día 16, que hace 14 días apenas se hizo una audiencia pública. No se nos hizo ninguna devolución de la audiencia pública. A mí me llegó, desprofeso, un documento que también es vergonzoso, que mezcla todo, mezcla las causas judiciales como si estuvieran finalizadas y no es cierto que están finalizadas. Entonces, la verdad es que me gustaría hablarle a la gente que no tiene tanta información y explicarle que nos están mintiendo. Y cuando un gobierno se rige por la mentira, es muy peligroso. Si eso no es violencia institucional, ¿cuál es? Hoy nos enfrentaron a la policía, por ejemplo. La policía son vecinos nuestros, que entienden de nuestra lucha, pero están obligados a hacer lo que les piden que hagan. Sin embargo, nosotros estábamos detrás de las vallas, detrás de las vallas de los policías, y del otro lado, estaban todos ellos. Estaba Morales, estaba Almonacid, y otros que no conozco los nombres. Entonces digo, ¿por qué hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? Le pregunto al policía y me dice, no, ellos se anotaron. ¿Cómo? Si no había ninguna posibilidad de anotarse, digamos. Le mintieron, señor. Le mintieron. Entonces, digamos, son impunes, terriblemente impunes. Y acá, bueno, están las comunidades, hay un legislador que vino a acompañarnos, acompañarnos el legislador Ramos Mejía, que pidió permiso en la legislatura para venir, para proteger un poco la situación y dar visibilidad. Hay un canal de cable nacional. No sé hacia dónde vamos, no sé cuál es la pretensión del gobierno. Digo, es muy vergonzoso lo que hacen las campañas sucias de difamación. Están usando todas las herramientas de la mafia para hacer lo que están haciendo. Silvia, dentro del Consejo Deliberante, mientras se trataba de desarrollar la sesión, se hablaba de que eran vecinos violentos. Se mencionó muchísimas veces esta situación de mencionar, son los vecinos violentos, vienen los vecinos a violentarnos. Tenemos descripción de estas situaciones, para comentarle al vecino cómo es estar fuera del recinto de la sesión. Yo lo viví como prensa dentro del recinto. Situaciones muy complicadas y que se confunden mucho. Y esto, describir qué es violencia. Si uno piensa, violentar a otro es pasar por sobre sus derechos. Y nosotros tenemos derecho a participar de la sesión porque son sesiones públicas. O sea, debiéramos haber tenido derecho de pedir la banca del vecino. Pero como es una extraordinaria, con 24 horas de anticipación, no existen las 24 horas suficientes para que nosotros pidiéramos la banca del vecino. Nosotros estábamos afuera, vallados, con policía. No se escuchaban, digamos, había un solo parlante. La otra vez había dos parlantes y estábamos nosotros al lado del parlante. Ahora no. Había un solo parlante, la policía y nosotros detrás en la calle. Era imposible escuchar. Tocáramos los bombos o no tocáramos los bombos. Y la verdad es que son ellos los que nos violentan. Cuando se hacen cosas ilegítimas, cuando mienten a la comunidad. Pogliano dijo, no queremos el loteo. Está grabado y está en los audios. No queremos el loteo. Lo dijo antes de ganar las elecciones. Y la gente se lo comió. La gente se lo comió y lo votó. Y así estamos ahora. Entonces digo, si todo se va a gobernar de esta manera, con violencia institucional, con las fuerzas represivas, teniendo que cuidar, digamos, la seguridad de nuestras autoridades, estamos en el horno, digamos. No me parece que sea una forma lógica. A ver, si hubo una audiencia pública, en la cual el 70% de la gente dijo que estábamos en desacuerdo con esto. ¿Por qué no nos sentamos? Hablan de diálogo. Bueno, sentemos, ¿no? A ver cuáles son los puntos en común, cuáles que no. Pero no que nos dijeron, el lunes tienen el CD de la grabación. El CD no existió. ¿Nunca estuvo ese CD? Nunca estuvo a disposición nuestra. Nosotros presentamos nota de impugnación. No nos la querían presentar. Nosotros estamos impugnando la audiencia pública y estamos esperando ahora continuar la vía judicial con ese trámite. Han violado hasta las órdenes del Superior Tribunal de Justicia. Ellos dicen que no, pero la justicia dice que sí, digamos, pero no se va a hacer cargo de haber cometido un error, digamos. Porque también el tribunal cometió un error, digamos, al violentar esto. Pero la verdad es que son tantos los frentes que se nos abren, que no podemos. Ahora tenemos que empezar a vender un bono de contribución para juntar dinero para pagarle a los abogados. Porque esto se viene peor y se viene peor y se viene peor y nos pasan por encima. Como comunidad. Digamos, ellos hablan del diálogo, se llenan la boca de la transparencia. Y la verdad es que son un papelón. ¿Dónde está la transparencia? Cuando uno tiene que se cerrar a puertas cerradas, cuando la gente tiene que estar afuera, cuando te llaman a una sesión, que digamos que desde ayer a la mañana a Rosa Monsalve la notificaron a las 10 de la mañana. Ni siquiera se cumplieron con las 24 horas para los concejales. Entonces es vergonzoso. Si todos saben que los concejales no llegan a las 8 de la mañana, ¿por qué? ¿Por qué no arbitraron los medios para que fuera de otra manera? Si nosotros nos íbamos a organizar igual. Con 24 horas nos organizamos así. Y podría, a ver, podría haber sido distinto. Podrían haberse sentado a dialogar. Pero no, no, la verdad es que me preocupa que nuestros gobernantes nos den tanta vergüenza. Yo no puedo entender cómo, después de 5 años de democracia, volvemos al mismo punto del 2 de diciembre del año 2011. Silvia, vuelvo a la audiencia pública. Este informe que dio a conocer la municipalidad del Bolsón, evacuando todas las preguntas a modo de respuesta de las dudas y consultas de los vecinos, ¿pudiste ver algo de ese informe? ¿Y de qué manera te llegó? Porque solamente se ha visto que está circulando un documento vía Facebook. El documento circula porque, digamos, a mí me lo dio una persona del Consejo Deliberante, pero públicamente no está. Uno lo va a pedir a mesa de entrada y no está el documento disponible. Entonces, no es una manera lógica. Y cada una de las cosas que responden son... El 90% son irreales, no son ciertas. Dicen que está derogada las reservas naturales. No es cierto, eso es NP6. Y lo escribió, yo tengo el informe de Inés Rubilar, de la semana anterior, posterior a la audiencia pública, en donde ella dice, reserva NP6. Y ahora la han convencido, la han obligado a hacer otra cosa. Dicen, no es reserva NP6. Y están las ordenanzas. Pero bueno, ellos dicen que tienen sus libros, que tienen sus interpretaciones. Ellos interpretan el lado que les da la gana. La verdad es que es muy triste, muy triste. Silvia, ¿cómo se va a continuar? Sabemos que mañana sábado hay convocatoria de una marcha a partir... ¿Mañana? ¿De las 17 horas? A partir de las 17 horas vamos a estar informando. 16 horas, este, marcha, festimarcha lo llamamos. Vamos a ver en qué se convierte mañana, porque, digamos, venimos planificando una cosa y al día siguiente te cambia. Ayer estaba preparando un comunicado para la festimarcha y tuve que convertirlo en otro comunicado para la convocatoria de hoy. Pero si mañana sigue en pie, queremos celebrar, digamos, que el pueblo sea capaz de defender el futuro, que el pueblo sea capaz de defender los recursos, los bienes públicos en realidad, ni siquiera son recursos, son bienes públicos. Por más que estén en una propiedad privada en este momento, son bienes públicos porque la naturaleza es un bien público, sobre todo cuando están en una reserva. Las tierras fueron mal vendidas, hay un informe que dice que hubo irregularidades en las ventas, no lo digo yo, lo dice el juez Igoldi, no es verdad que están sobrecedidos definitivamente, Maza y Soria, no es cierto. Están momentáneamente, los dejan de lado, pero no es verdad que están sobrecedidos, no están ni imputados ni sobrecedidos. Entonces, hay muchísimas mentiras. La verdad es que estaría bueno sentarse con tiempo, con el informe en la mano e ir tirando abajo cada una de las mentiras. Eso nosotros lo vamos a ir haciendo en la justicia.